Padre, quiero estar ante tus pies para adorar Y para amarte, amarte a ti Padre, quiero estar rendido hoy ante tu altar Para adorarte y amarte a ti Solo a ti, mi buen pastor Solo a ti, mi buen señor Para amarte, tan solo a ti Solo a ti, mi buen pastor Solo a ti, mi buen señor Para amarte, tan solo a ti Padre, quiero estar ante tus pies para adorar Y para amarte, tan solo a ti Padre, quiero estar rendido hoy ante tu altar Para adorarte y amarte a ti Solo a ti, mi buen pastor Solo a ti, mi buen pastor Para amarte, tan solo a ti Solo a ti, mi buen pastor Solo a ti, mi buen pastor Para amarte, mi buen pastor Para amarte, tan solo a ti Para amarte, tan solo a ti Solo a ti, tan solo a ti Solo a ti, mi buen pastor Solo a ti, mi buen pastor Solo a ti, mi buen pastor Para amarte, tan solo a ti Solo a ti, mi buen pastor Solo a ti, mi buen pastor Solo a ti, mi buen señor Para amarte, tan solo a ti Solo a ti, mi buen pastor Para amarte, tan solo a ti Para amarte, tan solo a ti